Supongamos que ahora deseamos convertir todos esos bloques que ya hemos creado y que hemos probado en una biblioteca, en una nueva biblioteca creada por nosotros. Entonces lo que hacemos es ir a Simulim, damos en New Library y aquí copiamos esos bloques que tanto valoramos. Pasta, incluyamos por ejemplo este otro. Bueno, este primer bloque tenía máscara, pero este otro no tiene máscara. Eso va a marcar una diferencia. Bueno, y así sucesivamente incluimos todos los bloques que deseamos trasladar a la biblioteca, preferiblemente bloques con máscara. Luego damos guardar. Escogemos un sitio donde podría estar esta biblioteca. Por ejemplo, abramos una carpeta que se llame mi primer biblioteca. Da un nombre, ¿no? Y biblioteca. ahora podemos cerrarla aquí en MATLAB debemos indicar el patch hacia esa biblioteca solo falta una cosa si observamos el lugar donde se creó esa biblioteca hace falta el archivo de configuración bueno lo aconsejable es copiar ese archivo desde otra biblioteca que ya exista que nos sirva de plantilla por ejemplo este copiamos acá y cambiamos algunos parámetros por ejemplo el nombre que le vamos a dar a esa biblioteca inmueble este nombre mis eventos acá vamos también escribimos lo mismo y acá debemos escribir el nombre del archivo que contiene la biblioteca ahora le damos guardar cerramos vamos a MATLAB cerramos el simulín vamos a MATLAB volvemos a abrir simulín y revisamos si aparece allí nuestra biblioteca se llama mis inventos ahí la tienen aquí está el bloque de cobre se llama help aparecen las ayudas de ese bloque funciona perfectamente gracias